En estos primeros 12 días les podríamos manifestar que hemos tenido 51 detenidos, una tonelada, 200 kilos de droga aproximadamente. La operación Lucas, desarrollada el día 3 de enero del 2015, esto fue una modalidad de gancho ciego en el puerto, donde encontramos inicialmente 5 maletas llenas de alcaloide y posterior una sexta maleta, en la que en su interior existían paquetes de color negro, dando un total de 174 paquetes, los mismos que su destino era Bélgica. Hemos tenido el desenlace de un caso que veníamos haciendo un seguimiento de aproximadamente desde hace 3 meses, en este caso lo denominamos búho del manglar, dando resultados positivos con la detención de 4 ciudadanos y ciudadanas colombianos y 3 compatriotas. Se hicieron 3 alienamientos en la provincia de Sucumbíos, 2 alienamientos de inmuebles de la provincia del Guayas. Encontramos 67 envases con un peso aproximado de 160 mil gramos. Esta cocaína es de tipo líquida. El día sábado hemos terminado también una operación Iris, en la que se desarrolló un seguimiento en el territorio ecuatoriano y vino a su desenlace a la ciudad de Guayaquil. Pudimos aprender a dos ciudadanos ecuatorianos y también encontramos 879 mil 535 gramos de marihuana. Esta marihuana era para ser distribuida en la provincia del Guayas. Ventajosamente, la actuación rápida de nuestras unidades especiales permitió que podamos evitar que esta gran cantidad de marihuana sea distribuida en nuestra comunidad. Ministerio del Interior Ventajosamente, la actuación rápida de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!